Muy buenas noches. Primero que todo agradecer a los organizadores de este evento, de este seminario internacional con motivo del acto inaugural del año judicial interamericano 2016 y de la toma de posesión de la nueva directiva y juramentación de los jueces de la Corte Interamericana para formular dentro de ese contexto, de ese marco, algunas reflexiones sobre el control de convencionalidad y sobre todo lo que me parece a mí importante es dentro del concepto de diálogo jurisprudencial, del entendimiento y los puentes de plata que deben existir entre los tribunales regionales o internacionales y los tribunales o las cortes nacionales, pues reflexionar sobre la necesidad, digamos, de articular algunos mecanismos jurídicos entre, digamos, el control que ejercen las cortes nacionales y el control de convencionalidad. En ese sentido yo me voy a centrar básicamente sobre el control de convencionalidad, voy a hacer algunas reflexiones, ¿verdad?, porque esto es un tema realmente de nunca acabar, algunas reflexiones sobre el control de convencionalidad ejercido por los tribunales, las salas y las cortes constitucionales y, en segundo lugar, muy brevemente, también algunas, digamos, inquietudes y problemas, desafíos o retos en torno al control de convencionalidad que pueda ejercer un estamento jurisdiccional ordinario que es el caso de la jurisdicción contencioso administrativa. Ustedes se preguntarán por qué escogí estas dos muestras. Bueno, primero que todo recordemos que en el caso de los tribunales o salas constitucionales, pues, es una encarnación del llamado control de constitucionalidad, del principio de la supremacía constitucional, y luego en el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, como se dice en Alemania, pues, es una jurisdicción que representa el parágrafo regio del Estado legal de derecho. Ahora, si es que en el caso de la jurisdicción constitucional podemos hablar ya más bien del Estado constitucional de derecho, y hoy, frente a la irrupción potente del control de convencionalidad, como lo hace un jurista colombiano, conocido por todos ustedes, que es Ernesto Rey Cantor, donde hablamos ya del Estado convencional de derecho, como un estadio superior del Estado de derecho, que no supone, desde luego, la negación del Estado legal o del Estado constitucional de derecho, sino los presupone. Bueno, recordemos que además estas dos jurisdicciones representan ya de por sí, en cualquier sistema jurídico, los dos niveles de control de los poderes públicos, el control de constitucionalidad y el control de legalidad. Bien, en cuanto al tema de retos, desafíos, del control de convencionalidad frente a las Cortes Tribunales Constitucionales, pues aquí tenemos muchas cuestiones que dilucidar. Todo dependerá de la regulación jurídico interna y nacional del modelo de justicia constitucional que se ha adoptado en una determinada latitud jurídica. Pero podríamos hablar, por lo menos a manera de desideratum, de cuáles son las condiciones propicias para que haya un adecuado diálogo y una adecuada articulación entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Empezaríamos diciendo que es indispensable que el ordenamiento jurídico nacional contemple la constitucionalización del parámetro de convencionalidad. Es decir, que haya una cláusula constitucional que diga que ese Corpo Diuris Interamericano tiene rango constitucional. Mucho más óptimo, si existen cláusulas constitucionales que le reconocen al Corpo Diuris Interamericano, al bloque de convencionalidad, un rango supraconstitucional, como ya es la tónica en algunos países de América Latina que todos recordamos con constituciones modernas, como el caso de Ecuador, el caso de República Dominicana. Y también está la hipótesis de algunos países donde, ante la ausencia de una cláusula constitucional que le reconozca rango supraconstitucional, ha entrado en juego la jurisprudencia, digamos, sanamente activista y progresista de los tribunales o de las salas constitucionales declarando ese rango. Así ha sucedido en el caso costarricense donde muy tempranamente la sala constitucional de la Corte Suprema desde el año 90, un año después de su entrada en funcionamiento, de su creación, ya decía que por aplicación de la cláusula más favorable, indubio pro homine, indubio pro libertate, evidentemente el parámetro de convencionalidad si ofrece un umbral superior de protección tiene un rango incluso supraconstitucional. Jurisprudencia que se ha mantenido, digámoslo, consistentemente en el entorno de la sala constitucional. Luego, me parece importante el tema del objeto del control de convencionalidad, tratándose de cortes, salas y tribunales constitucionales. Este no es un tema menor, es un tema realmente polémico. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos decir que en el caso de los reglamentos, en el caso de las leyes, quizá no existe ninguna duda de que un tribunal constitucional, una corte constitucional, pueda anular esa disposición normativa que deriva del poder administrador o del poder legislativo ordinario por contrariar el parámetro de convencionalidad. Las dudas, las inquietudes, las cuestiones surgen de cara a otras aristas de lo que podríamos llamar el objeto del control de convencionalidad, particularmente cuando hablamos de reformas parciales a la Constitución. Es decir, viene el poder constituyente derivado e introduce una reforma parcial a la Constitución y entonces ahí se plantea el tema de si esa reforma parcial es congruente, es conforme o no con el bloque de convencionalidad. Desde mi punto de vista, como ya lo había afirmado en un trabajo que publicamos y que coordinó Eduardo Ferrer MacGregor, desde mi punto de vista pues no hay ningún problema de que un tribunal constitucional diga que una reforma parcial resulta incongruente con el bloque de convencionalidad, porque el poder constituyente derivado es un poder constituido. Ya lo decía Duhi desde el año 1911 así lo considerado. El otro tema polémico en cuanto al objeto del control de convencionalidad ejercido por los tribunales y salas constitucionales lo constituyen las normas constitucionales originarias. ¿Podría un tribunal, una sala constitucional, una corte constitucional declarar inconvencional una norma constitucional originaria, es decir, una norma que redactó el poder constituyente originario? Bueno, ahí un poco entramos en el tema digamos del reconocimiento por lo menos desde mi perspectiva de un derecho supranormativo que está incluso por encima de la constitución una serie de valores y de principios comúnmente y universalmente aceptados dentro de los cuales como sabemos dentro de esos principios tal y como lo plantea Ronald Dorkin y Robert Alexi incuestionablemente los derechos humanos los derechos fundamentales son parte de esos desentramados de principios y de valores común y universalmente aceptados. Entonces aquí diríamos el tema desde luego la cuestión no es menor que un tribunal o una corte constitucional podría asumir varias posturas frente a una norma constitucional inconvencional que violenta el parámetro de convencionalidad podría por ejemplo optar por la desaplicación para el caso concreto de la norma constitucional ¿verdad? diciendo que transgrede el parámetro de convencionalidad solución que no parece muy adecuada porque la norma constitucional digamos seguiría surtiendo efectos una segunda posición que podría asumir el tribunal o la sala constitucional es hacer una interpretación conforme que se supone que este ejercicio de la interpretación conforme al parámetro de convencionalidad debe ser previo a la declaratoria de convencionalidad y por último podría declarar expresamente inconvencional la norma constitucional desde luego que aquí tendríamos la reacción ¿verdad? siempre de algunos estratos a nivel nacional donde el tema de la soberanía lo y el margen de apreciación nacional lo ven como un concepto jurídico indeterminado que impide digamos la aplicación directa del parámetro de convencionalidad pero bueno desde mi punto de vista yo creo que un tribunal o una sala constitucional si podría decir que existe una norma constitucional originaria inconvencional lo hizo la sala constitucional allá por el año 92 no sé si ustedes lo recuerdan en una sentencia donde entró a interpretar el artículo 14 de la constitución 14 párrafo cuarto quinto no recuerdo con exactitud donde la norma constitucional originaria decía que tenía prioridad para la naturalización la mujer extranjera casada con costarricense había una opinión consultiva previa de la corte interamericana del año 84 que decía que esa norma del artículo 14 4 de la constitución originaria de costa rica no era congruente con el parámetro de convencionalidad y la sala constitucional en el 92 le toma la palabra a la corte interamericana en la opinión consultiva del 84 y dice que debe interpretarse el artículo 14 4 de tal manera que no establezca diferencia en cuanto a las posibilidades de naturalización por razón digamos del sexo de la persona extranjera y la sala dijo bueno se va a interpretar esta norma constitucional originaria a la luz del parámetro de convencionalidad donde se lee mujer le hace persona entonces bueno ahí la sala constitucional hizo un ejercicio importante sobre la materia otro punto que me parece muy relevante en el tema de la articulación del control de convencionalidad el control de constitucionalidad es la temática de las omisiones inconvencionales muchas veces los tribunales constitucionales habida cuenta que ahora hay que hacer un control de convencionalidad ex oficio tal y como lo ordenó lo impuso la corte interamericana se enfrenta al tema de una omisión inconvencional bueno igualmente en Costa Rica tenemos experiencias gratificantes tenemos un voto del año 2010 donde la sala constitucional verificó por una acción de inconstitucionalidad por omisión que los señores diputados de la asamblea legislativa digamos no se le seguía un procedimiento de pérdida de credencial o no era causal de pérdida de credencial la violación del deber de integridad consagrado en la convención interamericana contra la corrupción o en la convención de naciones unidas contra la corrupción y la sala constitucional le ordenó en el plazo de 36 meses a la asamblea legislativa introducir una reforma parcial a la constitución para que la violación del deber de probidad por los señores y señoras diputados sea causal de la pérdida de la credencial bueno una sentencia un poco polémica también porque ahí es la discusión acerca de hasta dónde puede llegar un tribunal constitucional en materia de control de constitucionalidad pero vean que se utilizó el parámetro de convencionalidad para decir que había una omisión inconvencional para ir terminando porque nos han dado 20 minutos paso ahora muy brevemente a referirme a la temática del control de convencionalidad o la articulación los problemas los desafíos del control de convencionalidad frente al juez ordinario contencioso administrativo aquí desde luego que también podemos hablar de una alta corte que es la casación contencioso administrativa pero bueno yo creo que hay que hablar un poquito de cuestiones de articulación necesaria primero que todo la intensidad del control de convencionalidad que pueda ejercer un juez contencioso administrativo también dependerá de la configuración nacional y local que tenga la jurisdicción contencioso administrativa si es una jurisdicción plenaria universal que no deja reductos del poder público exentos del control el control de convencionalidad puede ser más intenso en esto tenemos variaciones en América Latina ¿verdad? tenemos desde jurisdicciones contenciosas administrativas que sólo controlan la actividad formal los actos administrativos previo procedimiento hasta las jurisdicciones contenciosas digamos que controlan omisiones actuaciones materiales actividad formal también el concepto de relación jurídico administrativa etcétera ¿no? entonces dependerá mucho de la legitimación que haya si hay legitimación por intereses colectivos si hay incluso legitimación por acción popular etcétera ahora en esta materia del control de convencionalidad ejercida por el juez contencioso también vamos a tener una serie de retos y de problemas de tipo procesales primero que todo habría que decir que hay un replanteamiento de las fuentes del derecho administrativo el juez contencioso ahora debe fijar su atención en el parámetro de convencionalidad en el cuerpo jurídico interamericano porque forma parte del concepto de legalidad en sentido amplio o del concepto de juridicidad en sentido amplio al cual debe conformarse toda administración pública o todo poder público hay ahí ya digamos un replanteamiento importante otro problema que se plantea es la oportunidad procesal para plantear de oficio el vicio de inconvencionalidad bueno si entendemos que la inconvencionalidad es un una nulidad absoluta gravísima de una conducta administrativa aquí se va a plantear esta esta cuestión cuando hay que se debe plantear el control de convencionalidad si lo hacen las partes desde el inicio de la litis no hay ningún problema digamos la problemática surge respecto del control de convencionalidad ex oficio porque desde luego que ahí hay que respetar la bilateralidad de la audiencia o el debido proceso no puede ser que se introduzca sorpresivamente un motivo de nulidad más de la conducta administrativa al proceso sin que las partes se hayan pronunciado de tal manera que bueno ahí debe respetarse el tema de una audiencia previa para que las partes se pronuncien al respecto hay que tener en consideración que en el plano del contencioso administrativo normalmente la cuestión de convencionalidad es una cuestión de puro derecho es decir es ver si la conducta administrativa que es impugnada se ajusta o no al parámetro de convencionalidad de tal manera que no ofrece mayor problema de prueba y una audiencia donde el juez introduzca la cuestión de convencionalidad bastaría para respetar la bilateralidad de la audiencia otro tema problemático es en los procesos digamos en aquellos países donde existen procesos contenciosos administrativos de doble instancia en Costa Rica tenemos de única instancia cuando debe plantearse la cuestión de convencionalidad puede suceder que las partes omitieron desde el inicio de la litis que la CUO no la introdujo al debate y que el adquen el juez de alzada de apelación debe conocer del asunto porque debe ejercer el control de convencionalidad de oficio ahí ya nos surge también una temática bastante relevante y es la tensión que puede existir entre el control de convencionalidad de oficio y la no reformatio imperius porque es de suponer que el tribunal adquen el adquen no debería introducir pues una cuestión de nulidad que no se ha discutido durante el debate previo en la misma disyuntiva se presenta a nivel de casación que sucede ante la exigencia de la corte interamericana del control de convencionalidad ex oficio incluso por una sala de casación un tribunal de casación si el asunto nunca fue tratado en única instancia en primera instancia o en segunda instancia aquí podríamos hacer en digamos en los términos de Ronald Dorkin y de Robert Alexey pues un juicio de ponderación y deberíamos entonces ver cuáles son los principios y valores que entran en conflicto cuál tiene mayor valor peso y consistencia si le vamos a dar preponderancia al parámetro de convencionalidad y respetamos el debido proceso y no introducimos sorpresivamente una cuestión digamos ajena a todo el transcurso de la litis para ir cerrando el juez contencioso administrativo enfrentará un gran problema es el de la ley inconvencional recordemos que en la mayoría de los países el juez contencioso a diferencia del juez constitucional está sujeto a la constitución y a la ley a la ley y a la constitución entonces parece ser que dentro de esa articulación del control de convencionalidad y de legalidad hay que delucidar varios problemas cómo debe actuar el juez contencioso administrativo frente a una ley inconvencional que le da cobertura a un acto administrativo o a una conducta administrativa determinada bueno parece ser que podría optar por tres vías desaplicar la ley inconvencional la desaplicación alguien podría entender que es una forma de control digamos nos evoca el control de constitucionalidad declarar inconvencional la ley aquí surge la cuestión o la pregunta ¿está el juez contencioso empoderado habilitado expresamente para declarar inconvencional una ley o esa es una tarea exclusiva de un tribunal o de una sala constitucional o en un sistema concentrado como el costarricense consultar a la sala constitucional al tribunal constitucional la convencionalidad de la ley un tema que dejo ahí también planteado un poco complicado en definitiva y para concluir vean ustedes que en este tema de la articulación del control del control de convencionalidad el control de constitucionalidad y de legalidad a nivel nacional siempre van a surgir tesis dispares y van digamos ustedes lo han visto recientemente en el caso de la sala constitucional con motivo de la fecundación in vitro donde existen dos posturas claramente diferenciadas yo creo que en general podemos decir que los jueces pueden digamos asumir la frase de aquel just publicista clásico alemán George Jelinek que en un momento determinado obviamente ya las cosas han variado mucho dijo que en el derecho todo pasaba por la soberanía pero yo diría que hoy día en el derecho todo pasa por los derechos humanos y por los derechos fundamentales de tal manera que aquí vamos a tener siempre una tensión tremenda entre la soberanía y los derechos humanos y los derechos fundamentales y en general la articulación del control de convencionalidad con los controles de constitucionalidad y de legalidad dependerá de la postura que asuma un juez en esa temática muchas gracias buena tarde aplausos gracias gracias